Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote Y aunque diga mi oculista que tengo muy mala vista, hoy me quedé mirándote Y pese a que el insomnio me desvela cada noche, hoy me quedé soñándote Y yo que hablo hasta debajo del agua, hoy me sorprendí escuchándote Y aunque de puro cobarde, siempre he sido pacifista, hoy te luché y te gané Y yo que siempre he sido de poner tierra por medio, hoy te vi y me quedé Y aunque soy adentro a la canela, me quedé en tu cama No combina mi cortina con tu entretela y aún así, hoy cocino en tu cocina corazón Canela en drama, hoy cocino en tu cocina corazón Yo que siempre fui animal nocturno, hoy me quedo a ver amanecer Y yo que siempre fui rockero, hoy te canto por bolero, ay si tú me dices ver Yo que siempre he huido de las modas, hoy visto preta por té Son las cosas de la vida, son las cosas del querer Yo venía de mi cita, yo venía de mi cita y me quedé Aunque soy adentro a la canela, me quedé en tu cama No combina mi cortina con tu entretela y aún así, hoy cocino en tu cocina corazón Son un son y aunque soy adentro a la canela, me quedé en tu cama No combina mi cortina con tu entretela y aún así, hoy cocino en tu cocina corazón Canela en drama, en tu cocina corazón Canela en drama, en tu cocina corazón Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé dejándote